como anda raza saludo siri andamos con el don y como se llama miguel el señor vende camarones lo conocen por más por el camaronero y este aquí anda el amigo vendiéndolos dice que barato barato nomás que no le aguantan dice ya va a tener que subirle el precio y lo trae exactamente como les digo por este lado saben que en todos los vídeos les digo que es bien importante que tengan el el marisco gestiones lo que sea con el hitter a este don y lo animó que digan que no creía está la agüita pero al 100 y luego no se los da caros y que lo da como 150 como como lo vende 140 140 pero dependiendo también el tamaño del camarón es como lo venden está de un tamaño irregular pero hay veces que trae unos más grandotes ya lo ven como cuida los yelitos porque son importantes ahí y para no venderle a uno así aunque dice que los que le vendieron pues se los vendieron de noche y le vendieron hasta hasta los palos de mojar las hojas y pues ahí ya le merma desde que he ido a lugares donde venden así el camarón y este el camarón que venden pues está este bien blanco es porque ya tiene mucho tiempo no en el hielo o porque es porque este no se ve este no se mira así blanco blanco como el este todo se le ve un color bonito color el colorcito mira hombre filada a ver que vamos a hacer al rato con ellos pues unos van a hacer para ir a pescar dice 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 mi señora dice dice nombre dice te sale más caro la avenida pesca es que que lo que sacas le digo pues tú la diversión también tiene que haber diversión y se divierte ya también porque pues también le gusta pescar y si no habrá otra cosa que podamos usar pues puedes usar lo que quieras pero no va a sacar miren van 4,5,6,7,8 pero le faltan 7